Las matemáticas siempre han sido un dolor de cabeza para muchos, incluso parecen ser aburridas y difíciles de entender. Gracias a la tecnología, estudiantes de diferentes instituciones educativas están apropiándose de estas nuevas herramientas TIC. Así ocurre con estudiantes de la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. Matific es una plataforma en la cual tú puedes encontrar juegos que llevan todo el concepto de las matemáticas a una forma más práctica de hacerlo. Y de esa manera también ellos ven la matemática de una manera real y también divertida. Su interés para que las matemáticas dejen de ser monótonas la llevó a buscar a los creadores de esta plataforma. Tanto así que fue una de las primeras mujeres en recibir estas capacitaciones. Los creadores de la plataforma se contactaron conmigo y me hicieron una capacitación completa de todos los ejercicios y de cómo mi rol de maestro podía programar todas las actividades de los chicos. La experiencia ha sido enriquecedora para los docentes y le sacan el máximo provecho para hacer de sus clases un espacio para aprender y divertirse. La profesora realiza su actividad de clase común y corriente. Ella me informa qué temas tenemos que trabajar en la plataforma. Y yo programo las actividades para que todos los niños que ingresan con su código y su clave, ellos tienen las actividades con respecto al tema que están viendo en clase. Gracias a esta plataforma y a la dinámica de las clases, este método de aprendizaje ya tiene aceptación de los estudiantes. Lo que hacemos allá es abrir la página, poner una contraseña y empezamos a jugar unos juegos matemáticos. He aprendido muchas cosas ahí, entramos a la página, escribimos una contraseña y empezamos a jugar juegos muy matemáticos para reforzar nuestros conocimientos. Hasta el momento, la aplicación de estos modelos de enseñanza ha beneficiado a cerca de 120 niños entre los 9 y los 10 años. Me encanta el proyecto de Matific porque los niños pueden acceder a los computadores. Algunos no tienen los recursos para tener computador en la casa. Entonces, este es un espacio donde ellos pueden interactuar con la tecnología, la matemática y el inglés. Muchas otras herramientas que ellos están conociendo a través de estos cursos. Gracias. Gracias. Gracias.